Buenas tardes seguidores de Estadio Sport, continuando con las entrevistas voy a conversar con Hugo Pineda y Jair Cruz, dirigentes del equipo Real Honduras que acaba de perder la gran final de la primera división de la Chapin Soccer League frente al equipo 11 Oriental. Bueno, Hugo, ¿triste con la derrota? Sí, un poco triste porque se ha venido trabajando desde el principio con los jóvenes, partido a partido hemos ido avanzando y superando más lo que es el deporte y haciéndolo mejor en primera división y pues esperábamos también la victoria. Creo que en cancha fuimos mil veces superiores al contrario, pero así es el fútbol, tuvieron ellos una oportunidad y la metieron. Bueno, Hugo, ganaban uno por cero y al final se empataron. Sentías que ibas a salir victoriosos, sin embargo, pues pensabas en que las podían empatar. Sí, como le digo, ya teníamos la victoria y como le digo, fuimos superiores los dos tiempos en el partido y ellos tuvieron una llegada y la aprovecharon. Bueno, el señor Jair me dijo, ¿eh? Jair Cruz, ¿eh? Jair Cruz, ¿tus impresiones del partido, el rival de ahora, bastante difícil? No, pues, como todos sabemos, ¿verdad? Conce Orientalca yo creo que fue uno de los que quedó, creo, en primer lugar, es un duro rival, porque en el primer partido lo ganaron, dos a uno lo ganaron, pero es un buen rival que lo tocó en esta final. Bueno, al margen de la derrota, ¿no? Porque siempre las derrotas son dolorosas, pero me imagino que ustedes quedan contentos con el trabajo del equipo durante todo el torneo. No, precisamente sí, muy contentos porque, como le digo, traemos mucha juventud y creo que hicieron un buen trabajo en todo el torneo. Ahora, ¿seguir trabajando para intentarlo nuevamente? ¿Van a seguir acá en la liga? Oh, claro, claro, eso es siempre, estar en esta liga siempre, porque, como dice él, nosotros siempre, el sueño de nosotros dos como entrenadores o dirigentes de equipo, más lo hacemos por los jóvenes, porque aquí en Atlanta hay muchos jóvenes que traen mucho fútbol. Entonces, siempre nosotros andamos viendo la juventud, porque ve, imagínense que hay equipos en Atlanta que son grandes y no miran eso en la juventud que hay aquí, tantos deportes que hay aquí en Atlanta. Y nosotros, pues, nosotros nos enfocamos en eso, en la juventud. Ve que aquí, como miró el equipo, traemos muchos jóvenes. Y vamos a seguir en esta liga siempre, mientras tengamos el apoyo de la afición, de todos los que vienen detrás del equipo, vamos a estar aquí en esta liga. Bueno, tú lo acabas de decir, el apoyo a la afición, bastante grande, ¿no? Sí. Un saludo para ellos. Un saludo para la afición, le damos gracias por haber estado presente en este partido, la verdad, los sentimos muy contentos, y de parte del equipo también le damos las gracias por su apoyo, estuvo muy bonito hoy. Bueno, gracias, fueron las palabras de Hugo Pineda y Jair Cruz, dirigentes del equipo Real Honduras, que perdieron la final ante Once Oriental, hoy domingo, acá en la cancha de Silverback. La perdieron en penales, ¿no? Se sufre en penales, ¿verdad? Oh, eso es lo más duro, Will, como dice, llegar a penales, cuando están penaleando, sientes el corazón que te hace, que está al 100 ahí, dándole al 100. Ok, y gracias a Will por la entrevista que nos ha dado este día, y como digo, gracias a toda la afición que nos vino a apoyar en esta tarde, muchas gracias. Gracias, gracias, les habló Will Ramírez, Estadio Esports.